Si está prendida Ahí alumbra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Se está girando... vamos a ver si ha ido ahí sobre la vía o si se viene por el otro lado a verlo ya vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero se ve enorme la Luna, ¿no? Ya está escondida atrás, pero se ve enorme No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.